¡Hola! ¿Cómo te veo? ¿Cómo te veo? Se preparó Mi tierra linda, mi hija mexicana A votar por Rampis que ella se cansó De un gobierno que siempre la engaña Y no pasa nada Si voy pa' la vega y paso polvonao Ay, la cosa y grande, Rampis está ganao San José de Ocoa Quiero presentarle a mi adorado líder aquí, Rampis Trujillo El que nos va a salvar, el que nos va a librar de todo eso que estamos pasando Estos viejitos que están aquí, que no tienen comida, que no tienen un hogar, que no tienen una medicina, que no tienen absolutamente nada La tenemos que luchar para llevar a Rampis al Poder ¡Es impresionante! ¡La sienta! Nosotros estamos ahora recorriendo todo el territorio nacional en apoyo a nuestros candidatos Y aquí en Baní tenemos al próximo síndico alcalde, Riqui que está con ustedes ¡Miren esa cara, señores! Porque es nuestro próximo síndico aquí Este país, esta República Dominicana No es de un grupo pequeño Es de todos nosotros Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de luchar por nuestra patria ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que Dios me lo bendiga a todos! Y que viva por siempre la República Dominicana ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz